En nuestro país, las personas con discapacidad viven en desventaja. La exclusión a estas personas se debe a una problemática multifactorial. En esta oportunidad vamos a conversar con Bernardo Montero, coordinador en todo el país de la Asociación Nacional de Personas con Discapacidad Físico-Motora, ASODIFIMO, y con Valerie Bobadilla, coordinadora de proyectos de la Red Iberoamericana de Entidades de Personas con Discapacidad Física. Ellos actualmente promueven un proyecto destinado a la educación inclusiva de las personas con discapacidad, lo cual derivó en un video musical de la comunidad educativa de la Escuela Minerva Miraval en Sabana Perdida. Y para esto hemos desarrollado, en colaboración con el Ministerio de Educación y el CAR, que es el Centro de Atención a la Diversidad, pues este proyecto, que consta de varias actividades. Primero, desarrollamos un diagnóstico, pues para detectar cuáles son las causas de abandono de los niños y niñas con discapacidad en la escuela y en la comunidad en sí, que asisten pues estos niños al aula de recursos. ¿Qué es el aula de recursos? Pues el aula de recursos es un espacio donde se reciben los niños con discapacidad, se les apoya para que luego puedan pasar a las aulas regulares con los demás niños. Esto es una estrategia del Ministerio de Educación. Otro de los puntos que tenemos dentro del proyecto, pues son actividades de capacitación pues para sensibilizar en trato y educación inclusiva. Estas capacitaciones estuvieron dirigidas a técnicos distritales, regionales, al equipo de gestión de la escuela, a los maestros y también a los líderes de la comunidad. También tuvimos una campaña de sensibilización muy interesante donde participaron alrededor, bueno, de más de 400 niños fueron impactados con un mensaje de educación inclusiva, de dar oportunidades, de aceptar la diversidad. Y este, para este video tuvimos la colaboración del rapero Enza y el cantautor Pablo Rojas. Este, tuvimos la colaboración también de la productora El Esfín, que nos facilitaron pues su patrocinio. Y allí pues desarrollamos en la escuela este bonito video que le pueden dar seguimiento en YouTube. Este proyecto de inclusión educativa que cuenta con el apoyo de la Embajada de Canadá ha enfrentado obstáculos con los que ASODIFIMO, junto a las demás instituciones que conforman la red, han tenido que lidiar. Trabajamos el tema de accesibilidad al entorno físico para permitir el acceso de los niños y niñas a la escuela, a la educación. Es una de las principales causas de deserción en las escuelas. Tanto esto como el transporte, el transporte adaptado que permita la movilidad de las personas con discapacidad son factores que limitan que muchos niños y niñas se queden fuera de la educación. Explican cómo fue la reacción en la escuela Minerva Mirabal ante este proyecto donde se logró la integración de estudiantes regulares y discapacitados. La escuela se ha dado una dinámica muy interesante. Al principio cuando yo llegaba todo el mundo se quedaba mirándome con asombro. Realmente en la escuela Minerva Mirabal las discapacidades que se manejan van asociadas a síndrome de Down, a déficit de atención. Realmente no hay estudiantes con discapacidad físico-motor. O sea que cuando yo veo a una persona en silla de ruedas se asombra. Pero también cuando ya se va normalizando el hecho de que voy compartiendo contigo, voy conversando contigo, pues esa interacción es lo que da la oportunidad de que se vayan venciendo esas barreras. Otra lucha de ese sector en conjunto con el Ministerio de Educación es romper el estigma eliminando los centros de estudios que se destinan únicamente a un alumnado con necesidades especiales, por lo que entienden que estos deben recibir el pan de la enseñanza en centros regulares para que la participación de las personas con discapacidad no se vea limitada. Entienden que estos centros especiales deben enfocarse en quienes tengan una condición de discapacidad muy severa para que superadas estas dificultades puedan ingresar a centros regulares. De hecho estamos trabajando con el Ministerio de Educación haciendo modificación o trabajando para la modificación de las órdenes departamentales, es decir, para que no existan centros de educación especial. Entendemos que todos los niños y todas las personas tienen derecho a estudiar en una escuela regular. Esos centros ya de educación especial pues tienen que ir ya un poco desapareciendo porque son un tanto, limita la participación de la persona con discapacidad. La red también trabaja diversos temas de acuerdo a las necesidades de las comunidades como son la inserción laboral, derechos sexuales, equidad de género, entre otros. De la equidad de género no se escapa pues la mujer con discapacidad. Necesitamos realmente que la mujer tenga más acceso a puestos de trabajo, que se tome en cuenta sus capacidades y que si bien la mujer está actualmente pues en una condición de vulnerabilidad por el hecho de ser mujer, sumale a eso también el hecho de la discapacidad. Entonces se requiere también un trabajo de doble sensibilización. No solamente el tema de género sino también el tema de que somos igual de capaces que cualquier otra mujer que nuestros compañeros hombres también. O sea que realmente es algo que la red y sus entidades están laborando porque se sigue empujando y que sigan abriéndose más campos de oportunidades. ¡Gracias! ¡Gracias!